¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que el juego puede estar muy guapo, pero es que me extraña lo de los dos puntos. Pero bueno, nosotros vamos a continuar y vamos a enseñar un poquito el jueguecito. Puede ser la polla, la verdad. ¡Uy, alterico! ¡Usa el botón opción para acceder a tu cuaderno! Vamos a ver. Enhorabuena, ¿has abierto la primera página de la historia de la tipografía? Ah... Tipografía, la escritura y demás, ¿no? Sí, si no me equivoco. Y nos contarán la historia de la tipografía. Muy bien. Vale. Voy a continuar. Vamos para atrás y vámonos a enseñar el jueguecito. Vale. El primer nivel bastante sencillote. Solo diría aquí para arriba. Y he cogido un alterico. Saltar. ¿Con qué botón, loco? Vale. Con la X. ¿Puedo irme para allá? No. Tira. ¡Oh, oh, oh! ¡Que se gato! Vale. Pónmelo un poco más difícil, por favor. Aunque claro, esto es el tutorial. A ver. Uh, pues me parece que por hablar. A ver, vamos a ver. Uh, ah. ¿Ha rascado? Pulsar, pongo, intentar de nuevo. Vale. Ah, y se me ha puesto esto. Ah, vale. Pero sí que a lo mejor tenía que hacerlo de sí o sí. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué hablas? Ah, vale. Que viento. Usa el... Para controlar tu equipo. No, no he entendido. A ver, para... Para rotar. No sé muy bien para qué tenía que rotar ahí, pero vale. No, no sé. No, no, no. No, no, no. Así es. Por ahora todo es bastante sencillo, y bueno supongo que se irá complicando la cosa. A ver, mueve algunos objetos para evitar trampas. Y puedo mover cajas o eso. A ver, quiero mover las cajas estas, pero... No, me dejan. Colócate por ahí. A lo mejor con esto ya tengo bastante. A ver... Sí. Vale, loco. A ver, apóyate en la pared y salta. El alfabeto griego, loco. La historia del alfabeto griego. No me ha contado la historia de la escritura. Y una bola. Un punto blanco. Tiene que ser mi enemigo. Un punto. Que por aquí... El tercer punto podría ser la clave. A ver. Perfecto. Vale, que me tengo que traer el punto. Vale. Vamos. Vale, la cosa está en... Y como lo hago. Esto lo hago aquí. Tengo que bajar esto. Vale. Y tira para allá. Vale. ORIGINES. Mira tú que guay. Enhorabuena, has terminado el tutorial. Vale. Ahora empieza lo difícil. ¡Digo yo! ¡Espero! No sé, no sé, sí, es tron, no creo que lo puedo pillar, eso. Ahora vamos. ¡Sueve! A los dos puntos, no nos gusta, que llueva. ¡Hostia! ¡Qué bello eso! A lo mejor no se puede. ¡Gotic! Mejor tiempo. A seleccionar nivel, bueno, por este. ¿No? Que nos vamos a nivel cótico. ¡Venora! no en ánimo sube, sube, sube sube, 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 sube o sube puesto para la PSP, pero que tiene cross-buy y cosplay con los juegos de la Play 4. Muy bien. Pilla, 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 pilla. Paime también es mía. Vale, loco. Vale, ahí tengo, necesito, necesito la bola. Y quiero pasar ahí. O cogerla por lo menos, con eso me basta. Vale, ponemos la bola en su sitio. Y si no está abriendo la puerta. Y continuamos. Vale. Ole. Que me ha frustrado, loco. Tira, 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 para reírla por ahora, como es que sea la cosa que está en el mundo. A ver aquí. A coger la R. Y salto por acá. Me meto por aquí. Cuida con la lava. La lava, lo que sea eso. La tinta roja. Ya que esto va de letras. Vamos a ver. Vamos a ver. Anda, no te quedes pillado. Ahí. Vale. Opa. Acelera. Vale. La prensa, la prensa, la prensa. No llego, no llego. No llego, no llego. No llego. Han matado. Oh, mi amigo, el punto. ¡Venga, rápido! ¡Rápido! ¿Qué pasa? Mira, debe ser raro Vamos a subir a esto otra vez Sí, subo otra vez Venga Déjame ir para allá ¡Venga! ¡Me puedo bajar esto! ¡Hey! Vale, loco ¿Y ahora? ¿Subir a mí más palabras estas raras? Ahí hay un pincho Vale Espera, espera, que quiero coger Vale, se ha cogido, se ha cogido ¿Se baja? Sí Vale, para allá Y yo voy por otra vez Hay que poner los párrafos en su sitio, más o menos La primera es de Gutenberg Si nos cuentan la historia de la pinta Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Bólica? ¿Dónde vas? Tú eres mi amiga ¡Me tienes que hacer caso! ¡Oh! Ahí, venga Y hemos acabado el gotic Y me he dejado algunas palabras, creo que no, no están todas las palabras, alguna letra, no, no, creo que están todas, creo que lo hemos conseguido al 100% Pero bueno, básicamente es esto Vamos a hacer pull-less Por aquí abajo podía ir, ¿no? A ver, quiero ir a ver Aquí mismo Quiero ir, quiero ir a verlo Vale, aquí parece que hay tiempo Vale, tenía que haber saltado No, me han parado ¡Me han parado! No, 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 no vale ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Epa! Ahí, la caja, la caja, la caja ¡Uy! Que me rompo la cabeza Cuidado con esto ¡Hay que pasarlo, hay que pasarlo todo! ¡Hay que pasarlo, loco! ¡Ay, mira! ¡Me tiro! ¡Dale, caja al mono! ¡Salta, salta, salta, salta! Vale, tengo que ir a saltar con él ¡Ay, loco! ¡A ver, loco! ¡Ay, loco! ¡A ver, loco! Vale, me está gustando Ah, vale, puntuación Un minuto quince, ¿no? Eh, tu aceleración es nada Estoy ahí, perdido en las mil Pero bueno, gente Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Porque ya hemos enseñado el jueguecito Y la verdad es que, bueno Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta Si os gusta el rollo de El rollo de tener que hacer puzzles Para llegar al final y demás El juego parece entretenido Lo de la historia de la tipografía Dentro que cabe Lo que es la diversión del juego Es lo de menos Si te interesa, te lo lees Y si no, pues mira Pero bueno, como jueguecito Entretenido es Pero bueno, gente Espero que os haya gustado a vosotros Ya sabéis Débil like si queréis Suscribiros si es que no lo estáis Comentad todo lo que queráis Compártelo el vídeo Si es que os ha gustado Espero veros en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Dau!